Comerciantes del mercado de las artesanías afirmaron que comenzaron la temporada con bajas ventas debido a la poca afluencia de visitantes, situación que atribuyeron al aumento de comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad y sus alrededores. Hay muchas artesanías en las calles, en todo el andador turístico, allí hay muchas artesanías, por eso, hasta que pase la temporada de vacaciones, entonces puede que llegan por acá porque ya no hay artesanías por ahí, pues eso sí, no sabría decirle si tienen permiso, pero nosotros que estamos acá ubicados, pues mire cómo está ahorita, está un poco triste, pues sí. Pues ahorita la mera verdad está baja la venta, de que ya está llegando gente turista, sí, pero no compran, pues, y si compran, pues compran cosas, lo que cuesta 20 pesos, 30 pesos solo, porque ahorita también con la situación que estamos, yo creo, pues pobre de uno también, no, no, nosotros tenemos esa de vender y ellos también, pues vienen a conocer en Oaxaca, pero a veces para que compren las cosas, sí, claro, pues tampoco, una vez no se puede. Pues hasta ahorita estamos esperando la visita del turismo local, nacional, internacional, tenemos muchas cosas que ofrecerles, pero los seguimos esperando, sí, sí, sí hay bajas ventas, pero pues aquí estamos con la intención de que vengan y pues podamos mostrarles todo lo que aquí tenemos. Señalaron que por esa situación los turistas ya no llegan a este espacio, aunado a que los ambulantes tienen precios más bajos, pues no pagan impuestos, lo que perjudica su economía, ya que no pueden rebajar sus precios para competir, pues no tendrían ganancias. Ah, cómo no, sí, sí afecta siempre y cuando sean comercios ambulantes, sí afecta, porque los comercios establecidos, pues como su nombre lo dice, pagan una renta, pagan luz, tienen otros gastos, pero los ambulantes no pagan ningún servicio, que yo sepa. Sí, nos afecta, porque a veces ellos dan más, digamos, más económicos que nosotros que estamos acá, pero aquí como pagamos de la luz, el piso y a veces también pues nosotros damos poquito y a veces pues ahora sí ellos nos ganan, pues ¿por qué? Porque están allá cerca donde están ellos y por eso sí nos afecta mucho. Por lo anterior, urgieron a las autoridades regular el comercio informal en el Centro Histórico e incrementar la difusión de este espacio, ya que algunos visitantes les comentan que no sabían que existía este lugar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.